¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Irving Arroyo, su amigo El Camaleón. Hoy les traigo un contenido, un video, un tutorial de algo que ya habíamos hecho en videos anteriores. Recuerdo que fue la vez que fui a dar curso a Perú, que les mostré cómo hago mis marcos cuando quiero que tengan cierto grosor en la emulsión. Y bueno, pues ahorita yo ya tengo emulsionado, este marco está emulsionado normal. Lo que normalmente haces, una por adentro, una por afuera, recoges el exceso y listo. Ya quedó, ¿no? Este ya está seco. Trato de que aquí tengamos la luz roja para que no se nos vaya a velar porque todavía hay bastante luz. Este es nuestro emulsionador, que generalmente, ustedes saben, tenemos un lado delgado y un lado grueso. Vamos a estar utilizando el lado grueso, que es para dejar un mayor depósito. Otra cosa que quiero comentarles, es que nuestra emulsión, en este caso es UDC-HV-UDC. Emulsión UDC-HV Dual Cure de Tromaline. Esta emulsión me gusta usar, es la que más usamos en el taller. No es para hacer esto, es decir, no es una emulsión de fotopolímero, no es una emulsión espesa. Es una emulsión que para mí es de las que tiene las mejores características, ya que se recupera fácil, se revela bastante bien. He revelado medios tonos, he revelado detalles muy pequeños, incluso he revelado para tarjetería. Con esta, incluso con una técnica parecida, que en otros videos les estaré mostrando, como hacer un marco quizás, que es para tarjetería, pero con emulsión nada más. Para no usar película y darle, no sé, 150 micras o lo que nos convenga. Bueno, entonces, esta emulsión me gusta también porque no se porea fácil, se puede limpiar con cualquier solvente y nos ha permitido también tener muy buenos resultados en nuestra serigrafía textil, también en la de promocionales. Entonces, hoy les voy a mostrar un método distinto, levemente distinto, a lo que mostré en el video pasado de este mismo tema. Otra cosa que quiero comentarles sobre la emulsión es que siempre te dice en la ficha técnica que tienes que batir antes de utilizarla. Esto tiene que ver con, no sé si habrán notado, en este caso es una emulsión que trae un polímero que generalmente se precipita. Entonces, mi idea, o la idea de la ficha técnica también, pues es que al batirla nosotros hagamos que nuestro polímero más tenso, que es quizás el que le da cierta resistencia al frote cuando estamos trabajando, pues lo tengamos en toda la combinación de esta emulsión. El problema es que nos dice que tenemos que dejar reposar un cierto tiempo, porque como pueden ver, ahí sí hay burbujas adentro de la emulsión. No sé si se alcancen a notar. Hay unas burbujas. Esas burbujas, cuando nosotros transferimos nuestra emulsión a nuestro aplicador, se quedan ahí y revientan cuando estamos aplicando la emulsión en el mar. Y eso no nos conviene porque donde truena una de estas burbujas, ahí queda muy delgada. Sin embargo, por las pruebas que hemos hecho aquí en el taller, hemos visto que es mejor tener las burbujas, porque así tenemos una emulsión más fuerte. Incluso hicimos esa prueba de que, de una, sí dejarla de reposar, y esta que vamos a usar tal cual viene, y con las burbujas ahí mismo, tronando, digamos, en tiempo real, cuando estemos emulsionando. La prefiero de esta manera, porque sé que puedo dar varias pasadas con el aplicador y tener una ruptura, una explosión de las burbujas. Sí en el marco, pero voy a poder corregir si yo sigo aplicando emulsión, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, no he dejado reposar, como pudieron ver, y voy a colocar mi emulsión. En nuestro emulsionado. Ahora, vamos a dar... La técnica de emulsionado para generar 50 micras es la siguiente. Voy a dar... Una emulsionada en la parte de atrás. Por cada lado. Voy a tirar el marco. Y voy a aplicar... Una más. Ahora. Este marco me lo pidieron con aproximadamente 200 a 300 micras. Ahora voy a aplicar... Mismo método, pero esta vez... Espero que se alcance a notar. Una. Dos. Tres. Estoy dando fuerza normal. No estoy tratando de dejar mucho grosor. Ahora repito, pero... De la parte contraria, tenemos que estar girando el marco para que nos quede el mismo grosor en ambas partes. No estoy dando mucha presión, nada más lo normal. Lo que usaría es normal. Ahí viene una. Dos. Y tres. Perfecto. Yo voy a poner a secar así el marco. Y de esa manera terminamos. Eso que yo le apliqué ahorita de emulsión son aproximadamente 50 micras. Entonces, cada vez que tú vayas a hacer tres emulsionadas por cada lado, al girar el marco, debes aplicar una para arriba y la otra girar igual por la parte de adentro. Recordar que hicimos tres por acá, tres por acá, una y una. Esto proporciona 50 micras aproximadamente por cada vez. Yo tengo que dejar secar muy bien esa capa para poder aplicar otra igual, repetir, hasta que tengamos el grosor que nosotros quiéramos. Lo de las 50 micras es para que tú más o menos hagas un cálculo mental en el que si tú deseas 200, 300 micras, sepas cuántas veces repetir este proceso que acabamos de ver. En el video anterior, lo que utilicé fueron masking. Utilicé masking en toda la parte más cercana a nuestro emulsionador, a nuestro aplicador. Y ese masking nos sirvió como un riel para dejar una cierta capa. Retirábamos ese masking y, bueno, vayan a ver, puede tratar de dejarlo aquí en las tarjetas, ese video. Pero aquí estamos utilizando nada de masking y simplemente el emulsionador tal cual viene. Esto usted podría estar ahorrando tiempo. Podrías estar haciendo emulsionados gruesos, a lo mejor hablando ya de unos 4 o 5 marcos que tuvieras en tu taller, que vayas a colocar en diferentes pulpos o en uno solo, pero podrías ya ir calculando más o menos las micras que estamos utilizando ahora mismo con el método que te acabo de mostrar. Ahora, la emulsión, un tip más, la emulsión viene con este botecito que te indica que debes colocar agua hasta cierta marca para que mi emulsión quede espesa. Yo aplico directamente el polvo sin agua para que nuestra emulsión también esté un poquito más gruesa, más espesa, por lo tanto más resistente. Algo que nos encanta de la emulsión UDC es que se recupera fácilmente con cualquier recuperador. Entonces, bueno, vamos a dejarlo secar. Bueno, ese fue el video de emulsionar, pues digamos, algo grueso para que vayan ustedes haciendo sus prácticas. Vamos a seguir haciendo más contenido con otros tipos de emulsiones también. Y bueno, pues estén atentos, compartan el video, suscríbanse y por favor activen la campanita para que nos dé más visibilidad YouTube. Así que bueno, no tengo más nada que agregar. Así que por ahora, bye bye.